¿Qué es la creatividad? Hay un tipo de conversación distinta y ahí aflora una nueva tipología creativa y eso es lo que buscamos nosotros como laboratorio de gobierno. Buscamos conectar personas, vincularlos, conectar personas que no necesariamente conversan regularmente. Piensa que hay funcionarios públicos, gente que trabaja en el sector público que no siempre tiene la oportunidad de conversar con sus propios colegas. Imagínate lo difícil muchas veces que es conversar con gente con las cuales no le toca interactuar. Ciudadanos, académicos, estudiantes, empresarios. Por lo tanto, buscamos ese encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!